y comentando la comunidad de geometrías y buenos chicos hoy les vengo a traer aquí un nivel con araña que está lo mejor de lo mejor por así decirlo y bueno es un texture pack en la descripción de este vídeo se los dejaré el link para que vayan al vídeo de geometrías level y se lo descarguen que es una colaboración con shark y bueno un saludo para ellos y espero que disfruten el nivel dale a like y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!